La vida de la vida King No te sabe lo que pueda pasar Silvio Vamos para la disco Me quiero emborrachar Mami trae tu combito Vámonos a bailar Vamos para la disco Me quiero emborrachar Mami trae tu combito Vámonos a bailar Esta noche yo salgo Ya lavé en la jifeta A botar el golpe para la discoteca Ya me hice el cerquillo También me hice mi trenza Llama a tus amigas Que no tengan vergüenza Destacato total A mí no me hable de amor Deje mi corazón dentro del congelador Hoy yo voy a beber Hasta que pierda el control Jango bajo la luna Hasta que salga el sol La vida es una Hay que gozar No se sabe lo que pueda pasar Vamos para la disco Me quiero emborrachar Mami trae tu combito Vámonos a bailar Vamos para la disco Me quiero emborrachar Mami trae tu combito Vámonos a bailar Vámonos a bailar Montel con 18 Junca a sabor canela Me baila la blanquita Y la que sabe a Nutella Cuando se da su trago Mírala como vuela Esta noche yo gozo Duelas a quien le duela Tienes puesto un anillo Yo me hago el ciego Esto está encendido Mami vámonos a fuego No mire el celular Que ya empezamos este juego Las canas van a atacar Tomemonos este riesgo Si pana está loco Ya dile que te suelte Olvídate del mundo Nena empieza a moverte La vida es una Hay que gozar No se sabe lo que pueda pasar Vamos para la disco Me quiero emborrachar Mami trae tu combito Vámonos a bailar Vamos para la disco Me quiero emborrachar Mami trae tu combito Vámonos a bailar King Silvio Deri El instructor musical Vámonos, vámonos Me quiero emborrachar Yeah Yeah La vida Entonces Yo te amo No te puedo Apatar Mami trae tu combito